Una vergüenza la mugrosa y asquerosa religión católica. Tú dices, ¿dónde estaba tu iglesia en el 800? Bueno, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, nació en el día de Pentecostés. La pregunta sería, ¿dónde estaba la tuya? Porque la tuya no es afuera demonio, no habla nuevas lenguas, no tiene dones, no interpreta lengua, no tienen don de sanidad, no tienen nada. La iglesia católica romana, apostólica romana, es una farsa, es un engaño. Todo lo que practica la iglesia católica no sale en la Biblia. Al contrario, la Biblia la denuncia. Ella es la que toma el cáliz según el libro de Apocalipsis. Ella es la que bebe el vino en el cáliz. Es la única, no hay otra que beba el vino en el cáliz que vista de púrpura, la Biblia la llama la ramera, la prostituta, la puta católica. Muy bien como ya pudimos escuchar este loco Hugo. Si estuviera en una competencia de tontos y bocones creo que quedaría campeón. Pues analizaremos un video donde supuestamente hace un milagro. Y hace caminar a un inocente niño y después miraremos el por qué si hace milagros se tuvo que largar a Chile con sus padres. Cuando supuestamente él tiene el don de sanación porque él dice que la iglesia de Jesucristo tiene que tener el don de sanación y que la secta cruzada de joder tiene ese don de sanación. Pero si analizamos y pensamos si su iglesia tiene el don de sanación porque corre en medio de la pandemia y deja sus ovejas. Bueno será mejor que miremos ese el supuesto milagro. Cristo dijo que teníamos que orar para que resucitaran los muertos. Nos falta la fe hoy en día. Vamos a orar por él. Amén. Padre en el nombre de Jesucristo. Creemos que tú eres Dios mío el que con tan solo una palabra resucitó a Lázaro. Creemos Señor en el poder sanador. Creemos Dios mío que tú puedes hacer un milagro por él. No oramos en manos de un tío. Creemos que tú puedes hacer un poder, un milagro ahora con tu poder extraordinario Señor. Es misericordia de ti niño Padre. Tú lo trajiste a este puto Padre para mostrar tu gloria Dios mío. Para que el curso se convierta en los milagros Padre. Y queremos poner las manos sobre él Dios mío para que sea sanado en tu nombre. Padre amado, tú eres el único que puede desatar toda ligadura, todo músculo, todo nervio Padre Celestial que está recogido. Tú eres el único que puede levantar, desatar Dios mío. Y en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Ponemos nuestras manos Dios mío confiando en que tú puedes hacer un milagro ahora. Ahora. Ahora Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salve a Dios mío. Salve a Dios mío. Restaura más de ese descanso. Restaura más de ese descanso. Padre amado este niño. Y levántalo más de ese descanso que era mujer. Tu gloria Dios mío, un milagro. La sanidad de Dios mío es que todo lo que puedes hacer. Un milagro Dios mío en el nombre de Jesús. A un milagro Dios mío en su pierna, en su brazo. Y levántalo con poder Dios mío. Levántalo con poder el nombre de Jesús Cristo nuestro Salvador. Levántalo con poder Padre. Levántalo en el nombre de Jesucristo nuestro amado y gran salvador ahora. Oremos por él Dios mío para que haga sus milagros en su vida. Oremos por él para que haga sus milagros en su vida. Oremos por él Padre para que tú lo levantes. Oremos por él para que tú lo levantes. Aleluya. ¡Vamos! Muy bien, ya pudimos ver y aparentemente todo parece estar bien pero si ponemos atención como comienza el supuesto milagro. El pastor que está a la derecha se acerca al loco Hugo para indicarle que todo está planeado y que está un niño para recibir ese supuesto milagro. Miremos. Ahora viene lo más interesante, el niño aparentemente es un paralítico, pero revisemos muy bien el video y miremos como el niño mueve sus dos piernas y eso indica que todo es un engaño. Vamos a hablar por el cuándo dice la mente, hermano. Vamos a hablar por el cuándo dice la mente, hermano. Vamos a hablar por el cuándo dice la mente, hermano. Como ya pudimos ver todo fue un engaño. Hasta un ciego se podría decir que mira como este Hugo es un charlatán y por eso la escritura en primera de Juan 4.1 dice que hay que investigar si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han aparecido por el mundo. Este supuesto pastor huyó en medio de la pandemia para donde sus padres y dejó a su supuesta iglesia, pero miremos y escuchemos como este falso pastor la está pasando en Chile. Están reportándome desde aquí, pues compartan el video con los hermanos y díganle que estamos bien. Dios nos ha ayudado, Dios ha sido bueno, Dios nos trajo con bendición. Dios, amado hermano, ha sido tan tremendo, preparó el vuelo. Mucha gente, amado hermano, no pudo viajar y nosotros pudimos viajar, Dios nos ayudó. Eso es una bendición muy grande, poder estar con la familia, poder viajar a nuestros padres, estar aquí para hacer una manito, ayudar, trabajar. Aquí también vamos a trabajar en el campo, que en el campo hay bastante trabajo, que ayudan los papitos, mis papitos, amado hermano, que ya como todos los hijos mayores, pues. Así que un saludo a todos. Ya pudimos escuchar el muy sinvergüenza. Dice que Dios le ayudó pero si Dios le ayudó porque andaba. Llore y llore que le dieran para el boleto del avión y que el boleto costaba el doble de lo normal. Pero eso no importaba que él quería que le ayudaran para irse con sus padres. Pero la escritura deja al descubierto que este es un falso pastor. Y falso profeta porque la escritura dice a los que aman más a sus padres y a sus madres. No son dignos de él dice el Señor así lo dice la escritura en. Mateo 10, 37 El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 38 El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Mateo 10, 39 El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Muy bien amados hermanos, no se dejen engañar de esos víctores del evangelio. Pues mentiras el loco Hugo anda, de vacaciones y dejo sus ovejas sin pastor. Pues claro está que no es pastor porque, el buen pastor, da la vida por sus ovejas. Pero con estas evidencia no queda más que decir que, es un falso pastor no tiene ni don de sanación pues no se quedó para sanar a sus ovejas del coronavirus. Y pues este sujeto simplemente es un charlatán más, de los de cruzada de joder.